¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y el día de hoy voy a contratar a una chica para que juegue Free Fire conmigo. Hay una página que se llama ePal, que por cierto no es publicidad. Y si me meto en esta lupa de aquí y pongo Free Fire, me aparecen un montón de chicas y también chicos como este que juegan contigo si les pagas. Entonces voy a intentar contactar con esta, con esta, con esta, con esta, con esta y esta y más de las que estén abajo a ver si pueden jugar conmigo un rato. Esta se llama Maju y pone, ¿buscas una Dua Manquita? No, quiero una Pro Player. Sleppy, uy se ve bien Sleppy, a ver Sleppy, Sleppy, español inglés. Hello, my name is Anne and I am 21. I started playing two days ago. Ah, lo siento, quiero una que sea gran maestro. Isabel, a ver Isabel, Isabel, ¿qué tienes para mí? Literalmente Isabel tiene una foto de Free Fire de hace siete años. Please read before ordering my services from the United States. Hi, I am Isabel. I love Free Fire. ¿Hablas español, Isabel? Es que yo no sé hablar inglés, mi amor. Mira, ella se llama Domi y parece que sí habla español. ¿Te gustaría jugar conmigo Free Fire? Llevo bastante tiempo jugando, estoy en la región de Estados Unidos. Disfruto ambos modos, tanto duro de escuadras como battle royale. Estoy en busca de mi dúo ideal. Le voy a hablar. Hola, quisiera jugar contigo Free Fire. A ver si me responde. También a la manquita le voy a hablar, lo conozco y malo. Hola, quisiera jugar en dúo contigo Free Fire. A ver, le voy a decir lo mismo a todas, como todos los hombres. Sleepy habla inglés, pero también español. Le va a poner, hola, me gustaría jugar contigo Free Fire. ¡Ojo, me respondió! ¡Domi me respondió! ¿Qué? Eso fue rápido. ¿Eres región EU? Sí. A ver, la foto de perfil de Domi. Se ve guapa, Domi, se ve guapa, se ve guapa. A ver, Domi parece que va a ser mi dúa. Domi va a ser mi dúa. Vean, si bajo más y bajo más. Hay más, ¿eh? Y más baratas. Mira, esta cobra 1.70, pero bueno, más abajo. Más económicas. ¡Uy! ¡Victoria! ¿Pero victoria? ¡Pero victoria! ¿Qué dice? This game is your favorite. A ver. Hola, quisiera jugar Free Fire contigo. Ahí está. Lo mismo a todas. Lo mismo a todas. Y también ahí está, a Star R. Se ve calidad de Star R. A ver. Hola. Y es heroico. Hola, quisiera jugar contigo, FF. Hola, mi nombre es Star y me encantaría jugar contigo. Vean. Es heroico en duro de escuadras. Ah, yo dije que en BR, pero no. En duro de escuadras. Está bien, está bien. Ok, creo que me respondió. Pero, ¿es un bot? ¿Qué tal? Juguemos. Yo no quiero... Juguemos. Juguemos. ¿Y quieres contratarme para jugar? Sí, claro. Suena, suena turbio, ¿no? ¿Me quieres contratar para jugar un poco? A ver, ¿cómo la contrato? A ver, pedido. ¿Qué? ¿Dónde le doy para jugar? Para jugar Free Fire. ¿Dónde le doy? ¿Aquí? Hola, ¿cómo estás? Soy Domi. ¿Te gustaría ser mi dúo en Free Fire? Me gustan ambos modos, tanto duro de escuadras como Battle Royale. Te espero. ¿Cómo? Ok, 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 ok. Mira. Cualquier modo, una hora. 15% de descuento. A ver. Me acaba de hablar una que nada que ver. Subir en LOL. No, yo no juego LOL. A ver, ¿cómo hago eso? Para jugar Battle Royale una hora. Una hora o media hora, lo que sea, hasta que ganemos. Ojo y encontré mi chacalita, chamito. Deja tu like y suscríbete si quieres que juegue con ella y luego juegue con las otras en otros videos. Esta me respondió al instante, le puse juguemos y mira, me bloqueó. Estamos aquí en el perfil de Domi y ojo lo que pone. Me carrió y su voz me conquistó. Diablo, loco, me carrió a heroico. ¿En serio? Rápido servicio, 100 de 10. Pero bueno, máquina. Anónimo. Da muy buena charla, es la mejor. 4.2 porque me cayó bien. Muy buena partida. Genial, genial. Parece que Domi es de las buenas. Parece que Domi posiblemente me carré. No lo sé. Vean. Cualquier modo, una hora. Pago 5.80 dólares porque esta moneda es 1-1. Un dólar es una moneda. Le doy confirmar. Cuidado, cuidado. Cuidado, me saca más plata. Pago exitoso. Listo. A meternos al juego. Gente, me acaba de pedir mi ID. Ya se lo pasé y me acabo de llegar. Ok, gente. Aquí está Domi nivel 73. Le acepto la Soli. Gente, es nivel más alto que yo. ¿Cómo es posible? Ok, gente. Vamos a hablar con ella como si nada. Nosotros no vamos a hacer como si estuviéramos grabando. Vamos a intentar hablar con ella. Conversación normal. Así que no me verán en modo youtuber, ¿eh? Me verán en modo seductor. Mentira, seductor no, pero pues. Quiero jugar con ella. Déjeme, lo pongo en clasificatoria, lo pongo en dúo y la invito. A ver si me acepta. A ver si es que puedo hablar con ella o debo pagar, ¿eh? Me meto aquí porque a lo mejor para hablar con ella debo pagar. ¿Qué dijo? ¿La invitación qué? Ya me aceptó. ¿Será que habla? Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Hola, hola. Yo pensé que ya no ibas a jugar, ¿eh? Tardaste. Sí, tuve un problema aquí con la tablet, pero ya, ya lo arreglé. A ver que no hay problema. Me sorprendió que eres nivel más alto que yo, ¿eh? Eso que yo juego bastante. Yo he dejado de jugar hace bastante tiempo, ya. Sí, ya veo, porque estás en oro, ¿no? No has jugado casi. Yo por temas de la universidad dejé de jugar. Ah, ok. Pues yo sí juego mucho todos los días, pero me cuesta mucho subir de nivel. No sé cómo, wow, las horas que habrás jugado más que yo, porque eres nivel 73. Yo en pandemia jugué bastante. Tenía igual mi grupito de amigos y nos vivíamos jugando. Era como que nos despertábamos, jugábamos, almorzábamos, jugábamos. Claro, en pandemia sí. Como no teníamos ninguna responsabilidad, ¿verdad? No, no tengo responsabilidad. Tienes razón, ¿no? En pandemia jugábamos. Yo me puse más gordo también porque comía muy mal. Me levantaba a las 5 de la tarde, ¿no? Terrible. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Venezuela, pero vivo en Monterrey. Ok. ¿Y tú? Yo soy de Ecuador. ¿De Ecuador? ¿Juré que eras de México? No sé por qué. No, no, no. ¿Conoces a Azuco? Sí. Ah. Hay gente ahí, cuidado. Yo estoy bien, pues me he contestado. Creo que se ve que son buenos. Estuve leyendo las reseñas y comentan que los acarreas. A ver si me acarreas a mí o no. Sí, a nadie solo los dejan por dejar algo bonito. Ok. O sea que no los acarreas. No, 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 no. Mira, está aquí abajo uno. Aquí al frente. Le metí un francazo, pero me dejó tocadísimo. Siento que nos van a rodear. ¿Viste a uno? No, yo no estoy de la pared. No, ahí. Mira, ese. ¿Entonces? Justo aquí. A ver si no me mata. Uy, cuidado. Me vine corriendo para atrás, ¿eh? No tengo curas. A ver si no me matan. Uy, ¿eh? Cualquier cosa. Ah, estás aquí conmigo, ok. Nos dejaron a un tiro a los dos. ¿Y cómo es el sistema? ¿Tú pones un contador ahí de una hora o cómo funciona? No, no, no. Es un... Bueno, no sé si los demás chicos hagan eso o no, pero ellos dependen. Por ejemplo, si... No, o sea, la persona está chabre. Me la estoy pasando bien peso. Ah, o sea que ahorita, como estás aburrida, vamos a estar literalmente esta partida ahí ya. No, pero por ejemplo, si es incómodo, porque a veces hay también gente como un poco intensa o que buscan como cosas más 18. Ah. Y si cuentan los minutos, como que ya. Ah, sí, me imagino, ¿no? No, qué mal, qué mal que te encuentres uno que otro loquito por ahí. Ajá. Bueno, yo vine nada más a jugar un rato y ya, porque no tenía nada que hacer y dije... Bueno, encontré esta página, no sabía que existía y dije, mira, a ver si funciona. A ver si no me estafan para aparecer. Eres real, ¿eh? ¿Y en dónde encontraste la aplicación? Eh, porque vi un video. Yo llevo hace como unos cuatro meses. ¿Cuatro meses qué? ¿Con la página? Ah, pero supongo que tipo lo haces como un extra, ¿no? Porque estás estudiando y así. No, yo principalmente lo entré por curiosidad. A mí me salió un TikTok tipo... Eh, pues aquí... No sé si has visto que hay unas salitas. ¿Una salita? Unas salas de voz. ¿En dónde? ¿En el juego? En el sitio. Ajá. Ah, y la gente dice, ¿quieres jugar con alguien y así? Y tú igual haces videos o... ¿Por qué tienes verificado? Ah, porque soy influencer, pero... Pero no, no hago casi videos. Subí un par de TikToks y me dieron el verificado. En mis tiempos se les decían vendidos. ¿Vendidos? Ah, sí, sí los conocí. Sí, sí conocí un par de vendidos. ¿Y consumías contenido de Free Fire tú o solamente jugabas? Sí, sí, o sea, al principio como que... Pero yo tu juego como hace cuatro años. Ok. Eh, al principio sí, porque era... Era bien mala y mis amigos me decían boli, entonces decían... Vamos a ver para mejorar. Pero luego me quedaba viendo personas entretenidas. ¿Y qué youtuber veías? A ver, ¿qué sería? Eh... En hombres no me acuerdo, pero a ver, en YouTube los más conocidos... Pues ellos... Y me acuerdo que empecé con ellos. Luego ya me salían Mr. Steven también. Me gustaban mucho sus videos. ¿Nunca viste un video de Hectorino? Hectorino. ¿Era amigo de Donato? Creo que sí. ¿Yankee? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Casi, casi todos esos ya no juegan tanto Free. Yankee se retiró. Steven ya tampoco juega casi. Sí, como que ya la gente no juega tanto Free. Mira, ahí hay dos personas en carros. ¿Se bajaron? Creo que se bajaron aquí. ¿Qué? ¿Le quité 190 y 150 en la cabeza? Ah, no, puede ser estar más una porquería. ¿Cómo le quito 130 en la cabeza? Estoy sorprendido. No entiendo qué casco tiene. Sí, cayó gente, ¿no? Sí, aquí está una aquí afuera. Buena. ¿Y en el otro? Ay, Dios. ¡Ay, mi madre! Por fin. Cuidado, ¿eh? Te curo. No entiendo cómo le quitaba a uno dos tiros en la cabeza de 130 con un sniper. Me llevé doble sniper. No tengo arma de corta, así que párate duro. A ver si los encontramos aquí en campo abierto. Ven, sígueme. Sí, creo que están aquí. A la izquierda. En esta carpa. Ahí le metió un francazo. Buenísima. Qué buena. Quedan dos dúos. Mira, vámonos a ese techo de esa casa de ahí. Creo que tengo gente abajo de mí. Cuidado, ¿eh? Sí, creo que hay gente aquí abajo. Cuidado. Tira uno al fondo. Tira uno aquí abajo. Dale, que nada más quedan tres, ¿eh? Al fondo en el drop. 117. Hay que bajarnos, ¿eh? Aquí. Sí. 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 Le metí otro 170. Se está curando ahí. 120 le metí. Sí. 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 Tira el de la izquierda. No puede ser que se va a curar. Hay que aguantar, ¿eh? Mate al de la izquierda. Buena. Te va el otro, te va el otro. Remata, remata. Buenísima. Qué buena. Qué buena, qué buena. Dios, estuvo reñido ese final. No dijo nada, gente. No dijo nada. No dijo nada. Se quedó callada. Buenísima partida, Dios. Tenía el corazón acelerado yo. Qué buena. Tenía el corazón a mil. Dije, no puede ser, perdemos porque tenía doble franco y de corta, no iba a hacer nada. Qué bien, qué bien lo hicimos. Qué buena. Este igual llevas bastante tiempo jugando. Sí, yo juego desde el 2018, más o menos. Yo estaba, bueno, yo empecé jugando cuando viví en Venezuela. Luego me fui para Perú. Luego de Perú me fui para Argentina. Y me vine para México y ya. México me encantó y me quedé. ¿Y qué te gusta más de México? Mira, pues me gusta mucho que la comida es deliciosa. Siento que es importante la comida porque yo no cocino, yo pido todo por delivery. Y casi todo lo que pido por delivery está bueno. Es algo que me gusta. Lo otro que me gusta es la gente de aquí. Es muy amable. Tengo muchísimos amigos aquí, así que me siento como en casa. Mi familia vive aquí, así que ya con eso es suficiente para mí. Sí, sí, sí. Mira, parece que estamos solos aquí en Cloth. Parece. Veo que me he agregado varias cosas. Ah, pero un montón de cosas, ¿eh? Un montón. Bueno, está la tienda, están los drops, están los cofres. Si te haces muchas kills te dan la horizontalina que es la que te puedes revivir tú solo. Por eso es que al final los últimos se están reviviendo, ¿viste? Porque están los dos con esa cosa. Es medio fastidioso, pero hay que adaptarse. Es cuando ocupe al enemigo. Sí. Vamos. ¿Vienen bajando? Buenas. ¿Mataste a uno? Están cerrados. Ah, bueno, 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 bueno. ¿Mataste a los dos? No, sí. A ver, ¿sabes cuántos entonces? Bueno, según yo vi que aparecían dos nombres. ¿Tienes dos kills? Sí, sí, tengo dos kills. Pero bueno. Aquí están, mira, aquí están los dos muertos. Hay gente ahí, ¿eh? Sí, a ver. Se están enfrentando. Sí, a ver si se queda quieto, a ver si se queda quieto al lutear. Buenísima. Qué buena. Creo que el compa está arriba, ¿eh? No lo veo. No quiero que me sorprenda y me levante la mira aquí. Qué buena, ¿eh? Ese loco sabía que era bueno, pero no pudo hacer nada. Gente, no sé ni qué decirle. Ella no me saca plática a mí. Ah, es el mismo ahorita. Ahí está su compa. Buena, pobrecitos. Qué buena. El tipo dijo, no caigo en mi lute porque seguramente están ahí. En la caja. Se metió a la casa, ¿eh? Cuidado. Está aquí adentro, ¿ven? Aquí está, aquí está, aquí está. Son dos, ¿eh? Cuidado. Te salvo. Está ahí, creo que no ha revivido. Lo maté. Bien, bien, bien. ¿Hace cuánto no juegas? Porque han metido ahorita en la mente todo lo que te imagines, ¿no? Mira que solo juego, qué sé yo, unas duelo de escuadras, pero... Ah, ok. Como una partida, dos partidas cada tres días, ¿no? Ah, ok. Pero ya no es como antes. Es que como también mis amigos, así, ya trabajan. Claro, sí. No hay con quién jugar, ya. Fíjate que... Y al menos es como si ya no pueden. Sí, fíjate que me han dicho siempre eso de que ya trabajan, estudian, que se casaron, que tienen hijos. Y antes como que la escuadra siempre estaba activa a la misma hora, ya no hay nadie. Exacto, ya no es lo mismo. Es como que entra un duelo y ya, ya me salgo. ¿Y eso te pone un poco triste o no? Porque, pues, las cosas cambiaron. Hay que salir a la vida real. Porque antes estábamos jugando y jugando. Más que todo responsabilidad. Sí. Es que la vida de adulto no es divertida. Es que la vida de adulto no es divertida. Exacto. Literalmente eso. Mira que hay gente aquí a la izquierda. Ok. Bloquen la piedra. No, en el árbol, en el árbol. Qué buena. Intenta rematar porque seguro se reíba, eh. Me estoy curando. Remato. Está ahí en el desnivel. Tengo que desde aquí arriba, eh. Porque puede que nos está ahí esperando. Se fue por izquierda. Por izquierda como hacia Clock Tower. Está a un tiro, eh. Qué buena. ¿Y aquí atrás hay gente? Cuidado, que son dos estos. Mira, vamos a subir a la L. ¿Puedes subir a la L? No, no. Nos están esperando, eh. Pero está bien, nos quedamos aquí. En el desnivel veo a uno. Tira uno, tira uno. Me mató a este aquí. Mira, aquí abajo hay uno. Aquí hay uno, mira, mira. Encerrado en una casita aquí. Ah, son dos. Wow, pensé que era solo uno. Qué buena. Me reíbo, me reíbo. Los mataste a los dos. Qué buena. Yo pensé que nada más era uno y me encontré a dos. Qué buena, dije. Se la hace, se la hace. Confié. Buenísima. Deben estar aquí, eh. En el desnivel. Los agarramos. 100% seguro. Si aquí hay uno. A mi izquierda hay uno. Lo tiré. Creo que se va a revivir. Remate. Qué buena, qué buena. Quedan dos nada más. En la piedra, cuidado, pa' un paré. Me pongo super bote. Voy a intentar retroceder un poco. A ver si te puedo ayudar desde atrás. Si tú puedes retroceder, buenísimo. Tira una a la izquierda. Cuidado. Qué buena. En el drop, ¿no? GG. Qué buena. Qué buena. Vamos. Let's go. Oye, Domi. Un gusto jugar contigo, eh. Yo me voy ya. Igualmente. Qué buenas partidas. Ganamos dos seguidas. Estuvo divertido. Sí, sí. Estuvieron buenas. Cuídate mucho. Un gusto conocerte. Bye. Igualmente, cuídate. Gente, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Dos partidas seguidas ganadas. Con Domi. La más dura. Guau. Quedé sorprendido porque en varias ocasiones yo me caí, iba a morir y ella se la sacó y mató a todos. Guau. Qué crack. Bien. Ey, dejen un buen like y suscríbanse y juego con las otras chicas que están en esta página. No, 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 no. Gracias.